Ya estamos de regreso, por supuesto, con obviamente lo que significa la música en nuestras vidas y quien nos va haciendo esa conexión, no solamente con lo que significa el poder disfrutar de alguna melodía, alguna canción, sino que también como la música está involucrada incluso hasta en las matemáticas. Carlos Stockler, nuestro experto, nuestro músico, nuestro profesor, nuestro gurú, todo lo que usted quiera, como siempre va a tirar a nuestra casa. ¿Cómo estás, Máster? Bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, pues, feliz de nuestro espacio, la caja musical. Por eso, la cajita musical, ¿cierto? La bailarina musical. Exacto, porque todas las cajitas tienen su bailarina. Uno abre la cajita, aparece la bailarina, pero también aparecen temas tremendamente interesantes relacionados con la música. Así es. Hoy día a mí me gustaría seguir con el concepto de la música y su relación con la historia y de cómo nosotros estudiamos la historia y la descubrimos a través de la música. O ciertos aspectos interesantes que están ahí escondidos. Por ejemplo, yo no sé si ya estará listo. Todo lo que nos va a decir. Estamos listos y dispuestos para ir contigo en este tema. Me llamó mucho la atención algo que encontré por ahí buscando instrumentos como prehispánicos, prehistóricos, de distintas partes del mundo y siempre no ve instrumentos hechos de huesos, de cañas, de tubos, etcétera, de cosas como accesibles en casi todo el mundo. Pero no me había pillado con rocas, con instrumentos hechos con rocas. Estos son unos hallazgos que se hicieron hace un tiempo en África que son piedras cilíndricas que están talladas que la persona que las está estudiando está muy convencida de que son instrumentos musicales. ¿En serio? Porque suenan muy afinaditas y están muy puliditas para ser tan antiguas. Entonces, bueno, ahí él sale interpretando ideas musicales con las rocas. ¿Y cómo va descubriendo todo esto? Bueno, no extrañe que sea descubierto en África finalmente, que hay el origen de todo nuestro planeta, pero también de la música, de los rituales, de los ritmos. No es de extrañar, pero ¿cómo antes a lo mejor no se había dado luces de que existían este tipo de instrumentos posiblemente? Claro, o sea, yo creo que el tema con los instrumentos es que muchas veces están hechos de materiales que se rompen, se queman, entonces es difícil que perduren tanto tiempo. Instrumentos sobre todo prehistóricos. Algunos han quedado porque han sido de, las condiciones que se han dado justo se pueden conservar y hemos podido adquirir, y algunos no son tan antiguos también, o sea, lo que ya es, por ejemplo, precolombino, no es tan antiguo, o sea, no son miles de años, estamos hablando de unos 500 años o 600 años, como muchos instrumentos que no son tan antiguos. La madera, por ejemplo, puede resistir ese tiempo. Si es que ha sido bien tratada, endurecida, desde la antigüedad les hacen ya tratamientos a la madera. Entonces, es muy interesante ir descubriendo estas cositas. Ahora, más adelante, en la humanidad, ya saliendo de las rocas mismas, empiezan los tratamientos, por ejemplo, de los metales. Los metales también forman parte del desarrollo de la música, y la música en este caso se empieza a mezclar con el desarrollo de la tecnología, porque, en el fondo, ser capaces de construir tubos metálicos que sean capaces de vibrar, como, por ejemplo, una trompeta. Aquí estamos viendo la fabricación de una trompeta. Ah, qué lindo. La trompeta es una de las artes, de las artesanías, quizás, no sé cómo mencionarlo, que todavía existen, porque son casi hechas a mano todos estos instrumentos. Y está muy ligado a la herrería, está muy ligado a distintas ciencias o distintas cosas que se han ido desarrollando a lo largo de toda la humanidad. O sea, entender las aleaciones, cómo construir, cómo tener el mejor metal para que la trompeta vibre de la mejor manera. La física. Exactamente. Para también entender cómo tiene que ser la forma del instrumento, para ver cómo suena también. Hay mucha ingeniería ahí en todo aspecto. Y preguntarte eso, porque estos instrumentos tienen, ¿cuánta data de existencia? No, son muy antiguos. Se han encontrado, por ejemplo, los primeros instrumentos como de esta familia, de los que son, que vibran, digamos, vibración labial. Podrían ser los cornos alpinos o las trutrucas que están acá en este lado del mundo, que son de la familia, por decirlo de alguna manera. Son instrumentos en los que vibran los labios y a través del instrumento se modula el sonido y suena de una manera diferente. Y es súper interesante ver también el ingenio propio nato del ser humano, casi instintivo, ¿no? Porque, claro, acá estamos hablando, y en este caso, ¿cierto? Si bien es un trabajo súper artesanal, súper manual, de todas maneras hay mucha tecnología involucrada. Exacto. Pero cuando pensamos en una trutruca, en un didgeridoo, por ejemplo. Que ya es un palo recto. Es un palo recto hueco por dentro, ¿cierto? Que suena al momento de poner los labios en una posición, hacerlo vibrar de una manera, ¿cierto? En particular. Pero ahí ya es únicamente que un ser humano, en algún punto de la historia de nuestra evolución, Necesitó en algún momento también generar música. Exactamente. O sea, eso que surge como una necesidad, porque uno puede entender, ya, las comidas. Oye, el primero que se le ocurrió coser una alcachofa, pero es que comer es una necesidad, ¿cierto? Básica, que te permite funcionar. Y entender que la música también lo es. Así es. La necesidad de expresarse, o no solamente de la expresión artística como personal o íntima. También los instrumentos, sobre todo los bronces, tienen mucha historia relacionada a la guerra. Por ejemplo. Los instrumentos que suenan más fuerte, y hay instrumentos que se han ido descubriendo, que sonaban con sonidos muy extraños, y muy como de monstruos, que se usaban para batallones de guerra, para anunciar la llegada, ¿cierto? De estos escuadrones, que eran... Cada uno tenía su propia música, su propio sonido, y tú podías saber que venía lo peor, incluso, dependiendo de qué, de lo que sonaba. ¿Sabes qué es interesante eso? Cuando uno ve, por ejemplo, las series que son históricas, y que son apegadas a los hechos, ver, por ejemplo, cómo se enfrentaban en las guerras, en terreno, ¿verdad? Que antes era así, era todo uno a uno, hombre a hombre, y llegaban con bandas. Con las bandas, claro. Cada uno con bandas de guerra, con tambores, con instrumentos de viento, a presentarse un bando y el otro. ¿Qué tiene que ver ahí? Todavía están las bandas de guerra. Claro, pero es como la tradición de usar la G en la misma idea. Es que en esa época se ocupaban códigos, entonces el músico tenía comunicación con los altos mandos, y entonces a través de ruido fuerte, ellos les comunicaban lo que había que hacer, se había que retirarse, se había que, no sé, abrirse, hacer cualquier... Claro que no había radio. Claro, era una forma de comunicación que tenían con... Oye, abrimos otra caja musical, que igual es interesante, ¿verdad? Sí, sí, por eso es muy interesante. Es que la música está en todos lados, finalmente. La música es parte de nuestro día a día. Los estilos van cambiando, los gustos, preferencias van cambiando, pero los orígenes obviamente son uno solo, y son los que tú nos vas a estar yendo acá, como por ejemplo, la majestuosa imagen que nos mostrabas como si va siendo un instrumento de bronce, pero también lo importante de cómo todo esto tampoco se hace al azar, porque igual, como decía Camila, está la ciencia, está la ingeniería, está la matemática, porque va todo de la mano. Exactamente. Pasemos por el siguiente punto, que era la fabricación de un clarinete. ¿Clarinete? Ya tiene muchas piezas móviles. Es un instrumento un poquito más sofisticado que ya, igual como el saxofón o la flauta traversa, el oboe, el fagot, que son instrumentos que llevan llaves. Es porque la mecánica también lo permite. Exactamente. Entonces ya empiezan a surgir también materiales flexibles, cierto, mucho más conocimiento sobre, sobre los, por ejemplo, cómo hacer un resorte o una aguja, como se le conoce en este caso, que es un metal. Máquinas más precisas también. Exactamente. O sea, ya necesitabas construir piezas que fueran siempre iguales. Ya las piezas tenían pasadores, tornillos, lubricación, tenían un montón de elementos que ya son mucho más sofisticados que un tubo de bronce. Claro, estamos viendo máquinas aquí, porque el anterior era un artesanal. Claro, esto es un video de una fabricación moderna ya de un clarinete, pero... Antes era un poquito más artesanal. Ahora siempre la ciencia de la mano también de poder hacer todos esos cálculos de los que tú hablas, ¿no? Exacto. Porque, ¿dónde tiene que ir el hoyito, la flauta? Exactamente. ¿Para qué suene como tiene que sonar? Ese es el punto. Ese es el gran punto. ¿Cómo se hace eso? ¿Se aplica matemática? ¿Se aplica física? ¿Qué se aplica? Es una mezcla de todo. Vamos a ir por un poquito desde lo más antiguo. Ya. La primera persona de la que hay registro que estudió eso, porque los instrumentos ya existían de antes, ya se afinaban las notas así de oído, ya existían estas como, por ejemplo, los laúd que no tenían los espacios como tienen las guitarras, sino que son como en el violín, como que hay que chuntar las notas. Entonces, eso pasaba, porque en el fondo no había una forma de medir dónde tenían que ir esos espacios delimitados, como en la guitarra moderna. Sí, perdón, pero hay que explicar eso, porque la guitarra tiene como unos relieves, ¿cierto? Exactamente. En el, no sé cómo se llama esta parte. Se llama en el mástil, en el mástil, que es como el mango de la guitarra, ¿cierto? Exacto, el mango, uno agarra la guitarra, ¿cierto? Y acá le hace sonar las cuerdas, pero en el mástil tiene esos relieves. Exactamente, están definidos los espacios. El violín no lo tiene. El violín no lo tiene, la viola, el chelo, el contrabajo, ninguno de esos instrumentos no lo tiene. No lo tiene, había una forma de calcularlo, de hecho yo creo que quizás nadie se le había ocurrido hacerlo. Entonces pasa que para llegar a construir un instrumento como el piano, por ejemplo, donde tú tienes que tener todo afinado de antemano, había que encontrar una forma de afinar esas cosas. Se podían afinar arpas con poquitas cuerdas, pero ya construir cosas más grandes era muy difícil hacer que funcionaran las afinaciones. No había como una forma de afinar, era como que todo era de oído. Entonces ocurrió que un día experimentando con una cuerda a este señor Pitágoras, por ahí por el siglo V, o por ahí 6 a.C., a Pitágoras o a alguien de su academia, se le ocurre que con una cuerda uno podía tensarla para que suene, igual que una guitarra, una cuerda igual que la de una guitarra. De hecho, los que están en la casa lo pueden hacer con una guitarra. Si te entran una guitarra y con una huincha para medir, se puede buscar justo el centro y si tú tocas la cuerda hacia el aire, suena una nota. Y tú tocas, le pones el dedo en el medio, tocas y suena exactamente la misma nota, pero unos tramas más agudos. O sea, si suena pam, pam, va a sonar ese tipo de variación. Es la misma nota, pero más aguda. Si yo, por ejemplo, divido la cuerda en 3 y me quedo con el lado grande, voy a encontrar una nota ya diferente, voy a encontrar otra nota. Si yo divido en 4 la cuerda y me quedo con la parte, con 3 cuartos, voy a tener otra nota diferente y si divido en 5 la cuerda y me quedo con 4 partes y así. Siempre la divido en 10 y me quedo con 9. La divido en 11 y me quedo con 10. Y así voy encontrando cada vez notas nuevas. Mientras más agarrando el número, más irrelevante es la modificación. Son las primeras las importantes. Los 2 tercios, los 3 cuartos, los 4 quintos hasta ahí ya son importantes. Los otros para agregarle cositas distintas. Los otros ya como que ya suenan desafinadas las cosas. Entonces, con esas, estos empezaron a construir sistemas donde desde una nota yo podía obtener otras notas y desde esa otra nota yo podía tomarla como punto de partida y obtener otras notas. Ahí ahí creciendo. Y entonces ya podía tener todo un mundo de notas que estaban afinadas entre sí a través de un sistema de proporciones, ¿cierto? Eso es lo más antiguo. Pitágoras en la música aportó las proporciones. Él nos enseñó Pitágoras, perdón, filósofo y matemático griego, ¿no? Exactamente. Pitágoras, filósofo griego. Nos enseñó que las notas tienen una relación proporcional entre sí. Que la nota 2 con la nota 2 tienen una relación geométrica entre ellas. Una relación de 3 medios en este caso. El 2 con el 4 tiene una relación de 4 tercios. Eso lo descubrieron los griegos. O sea, eso es muy antiguo. Que con una cuerda simplemente haciendo proporciones yo puedo obtener las otras notas. Que más adelante me gustaría que lo profundizaran porque lo hiciéramos, que trajeran una guitarra aquí y fuéramos tomando las medidas. Más adelante, ya para el renacimiento, muchos años después, todavía seguían con el problema de que esa cosa funcionaba, pero si yo le ponía como música más moderna, más complicada, ya no funcionaban las zonas desafinados. Nada raro. El 2 sostenido no existía casi porque era una nota muy extraña para ese sistema de afinación. O sea, a medida que se complejizó la música, por supuesto, también se complejiza el sistema que se había descubierto ya la nota. Las notas ya no daban, necesitábamos poder hacer más cosas con estas notas. Yo no podía hacer, por ejemplo, si uno escucha una canción de pop hoy en día, suele ser que en el final cambia de tono, se sube un tono. Eso no se podía hacer de ninguna manera porque el instrumento, la financiación que tenía no lo permitía. Yo podía tocar solo en un tono. Tenía su límite. Tenía su tono y yo no podía salirme de eso. Entonces, por eso la música antigua suena antigua porque está muy limitada a los instrumentos con los que se hacía. Músicas pentatónicas, música... Suena lo mismo. Eso tiene que ver mucho con la limitación del instrumento. Para el Renacimiento ya se había evolucionado un poco, entonces se mezclaron las proporciones y se inventó. Ya había en radio en vez de dos tercios y tres cuartos había en número 55, 47 aguas y las cuestiones ya muy complejas para ir mejorando la afinación y permitir tocar más música, más compleja. O sea, aquí estamos hablando entonces de un claro ejemplo de cómo la matemática totalmente relacionada. Puras proporciones. Pura matemática en la música. Claro, exactamente. Cómo movemos las notitas para que queden un poquito más agudas, un poquito más graves para que se vayan afinando entre sí para que el oído lo escuche bien. O sea, aquel que piense tener un talento para la música y se quiera dedicar a ello en la vida profesional no va a tener que ver más ciencias ni matemáticas está muy equivocada. Hay harta matemática aquí. Sobre todo en la historia de la música. Por ejemplo, Bach, que es de la época del barroco ya, del clasicismo temprano, entonces Bach era de la época en que ellos tenían que desarrollar su propio sistema de afinación. Cada compositor escribía en sus libros cómo había que afinar el piano para poder tocar esa música. Claro, porque no había una afinación definida, cada uno afinaba su pinta. ¿Y ahora eso pasa, por ejemplo? Ahora eso no pasa. ¿Existe la posibilidad o ya está como todo inventado? O sea, se puede hacer porque digamos es posible, físicamente es posible. Pero hay las maquinitas que te afinan las cosas porque te dan los tonos. Hoy en día es súper fácil afinar un instrumento con el celular, yo bajo una aplicación da las notas del ukelel, las notas del violín, las de la guitarra, la que sea, yo le pido al celular que me las dé y me emite el sonido, me dice si está correcto. Y uno le imita. Y uno va imitando con el instrumento. Pero en esa época no había como una afinación establecida. Por ejemplo, pasaba que si yo era músico en una ciudad de Europa, en esa época sobre todo tenía un violín, estaba fabricado con las medidas para tocar en cierta afinación. Pero si yo viajaba de Francia a Alemania y quería tocar, mi instrumento no iba a afinar con los otros. O sea, ahí pregunta, desde la ignorancia, ¿un do en Chile no sería lo mismo a lo mejor que un do en Italia? En esa época, claro, podía haber sido diferente porque empezaron a surgir tratados como de... Te ponías de acuerdo. Claro, o sea, entonces, por ejemplo, Francia tuvo un tratado y de a poco se fue expandiendo como unificando toda Europa con un solo tratado. El idioma, finalmente, puede ser universal ahora. Tenía mucho que ir con la fabricación de instrumentos porque la flauta, el clarinete, el violín tenían medidas distintas en distintas ciudades. Entonces, si tú viajabas de una ciudad a otra tenías que comprarte un instrumento en la otra ciudad para poder tocar ahí. O sea, no siempre fue un idioma universal para los músicos. No siempre ha sido tan universal. Yo creo que la matemática lo universalizó porque finalmente mucho más, un poco más adelante se desarrolla la matemática un poco más y surgen las raíces, las cosas más complejas. Cuando hablamos por ejemplo del folclore nacional están las décimas. Exacto, eso ya la estructura como poética. La estructura poética de ciertas tonadas, ¿cierto? Pero también está, por ejemplo, y que nos han explicado algunos cultores de la cueca, que la cueca va en otro ritmo. Exacto. ¿Cierto? Paqueto nos explica un poquito y ahí se habla de los tres cuartos, los cuatro cuartos, no sé cuántos. Esa es otra relación que tiene la música con la matemática que es como de la parte rítmica. Sí. Cuando uno va por ejemplo en el cuatro cuartos, que se llama, que cuando las canciones llegan un, dos, tres, cuatro, uno, dos, eso se llama cuatro cuartos. Cuando un vals, por ejemplo, un vals va en tres cuartos, es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un vals va en tres cuartos. Y la cueca va en seis octavos. ¿Viste? Se le llama la cueca. La cueca es un poco extraña. Y el seis octavos es un ritmo compuesto que es una especie de hijo del dos cuartos. El dos cuartos es un, dos, un, dos. Y si el dos cuartos, yo lo, cada tiempo, yo lo corto en tres. Ya. Entonces me queda un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahí están los seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que loco, finalmente. Las fracciones aparecen ahí. Sí, también. Ahí está el punto, yo creo, de la reivindicación de las matemáticas porque en su momento a todos nos enseñaron, por lo menos en Chile, que las matemáticas eran para obtener la nota y sería. Pero aquí estamos hablando que gracias a la matemática nos podemos unificar en todo el mundo con todas las decisiones finalmente porque la matemática nos varía. Eso fue lo último que pasó porque con el desarrollo de la matemática surgen las raíces cuadradas, las raíces no sé cuántas y todo eso y eso permitió que la diferencia que había entre el do y el do siguiente se pudiera medir de manera exacta todas las notas, la misma distancia entre todas las notas. Y eso nos varía en el mundo, digamos. Y entonces ahora un piano eléctrico se afina de esa forma entonces los pianos eléctricos en todo el mundo suenan igual porque con una nota de referencia que sería el A440 que siempre afinar el A440 entonces suena el A440 y con una fórmula matemática se pueden obtener todas las demás notas. Ese concepto de la fórmula matemática. Entonces simplemente es multiplicar por la raíz o sea va de dos. Pero tiene su fórmula finalmente y eso se aplica aquí y la queda aquí. En todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la gracia de poder llegar a eso? La matemática es abstracta entonces yo puedo entender que si yo puedo calcular las doce notas ¿qué pasa si yo quiero dividir la octava que se le llama la distancia entre el do y el do entre menos notas o entre más notas en cien notas por ejemplo y tener cien notas que mi piano tenga cien teclas entre una octava y otra. Eso te puede hacer. Se puede. Y hay música y hay música así existe música en veinte notas en veinticuatro notas en doce notas y de hecho es bien interesante verlo por ejemplo para los productores que trabajan con computador con medios digitales de electrónica o de otro género eso tú lo puedes ver lo puedes ver en un software y vas viendo cómo se va dividiendo y es como bien loco porque en el fondo es como ingresar algo y pum se te despliega en la pantalla Eso para el que lo quiere buscar se llama música microtonal o también centonal con X centonal existen dos corrientes O sea hicimos un repaso de la música y de las matemáticas en conjuntos desde Pitágoras hasta la actualidad porque esa es la gracia que tiene también la música cómo va avanzando a medida que se generan por ejemplo más fórmulas matemáticas pero también cómo se va desarrollando la tecnología ¿Y el lenguaje finalmente universal es la matemática? ¿Eso no varía? Es que claro yo creo que es que lo que pasa es que la música y la matemática van muy ligadas de hecho hay muchos pensadores que hablan de que la música es una forma de representación de la matemática también hay quienes dicen que la música y la arquitectura son lo mismo hay muchos pensamientos diferentes Pero para lo que voy la música en este caso sería como el resultado de las matemáticas o sea si vamos al origen finalmente la matemática es el horario todo lo que esté vinculado a matemáticas a fórmulas matemáticas va a ser un idioma universal Exactamente y la música es una de esas ramas la música es una si lo vemos desde los griegos la música empieza a surgir el estudio de la música porque la música como arte ya existía pero el estudio de la música de entender el sonido viene desde la matemática desde la filosofía y desde el pensamiento y desde el pensamiento lógico no es necesariamente desde el pensamiento artístico sino que el pensamiento lógico tiene mucho de creativo también de todas maneras y muy abierto muchas veces por mucho tiempo estuvo esta noción como de separarlo y van de la mano de todas maneras y bueno así como la tecnología ha permitido ir cambiando la forma de la construcción de los instrumentos como veíamos cierto o hacerlo más fácil si se quiere también es muy probable que de aquí a 20, 50 años más conozcamos otros tipos de instrumentos totalmente cierto porque la tecnología sigue avanzando y la música también va a ir aprovechando claro o sea en la antigüedad teníamos instrumentos de varios tipos de percusión y de viento principalmente hoy en día seguimos teniendo instrumentos de viento pero por ejemplo ya tenemos los ewi que ya son de los 80 los ewi que son una especie de saxofón que es midi que yo puedo tocar como si fuera un sintetizador pero lo soplo y tiene ¿lo trajiste una vez de eso? no yo no tengo pero si hay algunos por acá entonces era que un pianito que le sopleaba exactamente ah la melódica la melódica no es lo mismo el ewi es como un sintetizador con forma de como de saxofón que se sopla y tiene el llaveteo igual que el saxofón pero es es un sintetizador entonces le puedo poner los mismos sonidos que un teclado pero la forma de sonar va ligada al aire entonces esa diferencia tiene no es como un teclado sintetizador que va con las teclas que yo las presiono simplemente a ver si nos encontramos de aquí a 30 50 años más Carlos Stock haciendo este mismo espacio para hablar de esos instrumentos que vayan a surgir de ahora en adelante sería genial sí gracias como siempre por traernos estos datos tan interesantes del desarrollo de la historia de la mano de la música y viceversa así es va todo entrelazado eso y lo que va todo entrelazado también porque la ciencia es parte de la tecnología y por supuesto queremos obviamente compartir con ustedes lo que significa esta inversión necesaria en infraestructura y que obviamente también